Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Es un motivo Son un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Hasta puedo crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Yo concluyo Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos Y me quedo mirándote aquí Encontrándote tantos motivos